¿No va a desear o habrá que ser extraterrestre? ¿Tú también nos cagas, pinche frustrado, güey? Yo no tengo la culpa de que no puedas estar contigo mismo. No, 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 no. ¿Las paredes? ¿Por qué viene? Es una cuestión de países, es de especies. Una asteria de gran tamaño se acerca a peligro. Mira, Emiliano, este va a ser mi nuevo yo. Esta cuarentena está... Las ventas ya comenzaron a tocarse. Y en varias partes del mundo la sana es mi autoayuda. ¡Me estoy volviendo loco! Todo va a volver a la normalidad. Diten una vida, por favor. Quédate en casa.